Vamos a dar comienzo a este último concierto del curso, que bueno, ya la verdad que ha pasado el año bastante rápido. Cuando se mete en la dinámica del curso, pues no se da cuenta, pero bueno, ya estamos en junio, prácticamente julio, y entonces hoy vamos a tener un pequeño concierto de clausura en el que espero que puedan disfrutar de lo que nuestros alumnos han hecho durante el curso. Y bueno, va a ser bastante variado, vamos a tener participación de las diferentes aulas colectivas de la escuela. Vamos a empezar con los alumnos de educación temprana, que primero van a participar los niños de cuatro años, el grupo de cuatro años, que bueno, vamos a invitarlos a que vayan pasando para que ellos hagan su primera actuación. ¡Gracias! 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 Campanitas sonarán y dormirán que a los niños dormirán. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora va a dar paso el grupo de cinco años mientras se va preparando. Nada, comentarles que este año ha sido un año bastante productivo en el sentido de que hemos tenido un gran crecimiento como escuela. Ya ven que los conciertos cada vez somos más y a la vista está de todos ustedes como la evolución de los alumnos es constante. Y eso la verdad que nos alegra mucho. Vamos a dar paso a los alumnos de cinco años. ¡Gracias! 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 Si te quieres divertir bailando esta danza, gira, gira sin parar hasta que te caigas. Si te quieres divertir bailando esta danza Gira, gira sin parar hasta que te caiga Si te quieres divertir bailando esta danza Gira, gira sin parar hasta que te caiga Y por último el grupo Educación Temprana Como ustedes sabrán está dividido en tres cursos En este caso los dividimos por edad Y ya ven que aunque parece que tocan lo mismo Realmente siempre van teniendo pequeños contenidos añadidos año a año Y ahora por último vamos a tener el grupo de seis años Que ya a ellos el año que viene le tocaría empezar con el instrumento Y bueno, ahora verán lo que hace Vamos a darle paso ¡Gracias! 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 Enhorabuena, bravo, muy bien. Ahora nos toca el turno de la clase colectiva de piano. Pues ahí ven que tenemos tres pianos colocados. vamos a escuchar dos grupos diferentes. El primero van a interpretar un Pugurri de bandas sonoras y el segundo grupo también va a ser un Pugurri de bandas sonoras pero bueno, esta vez de canciones y música de Disney. Le damos paso cuando quieran. ¡Gracias! 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 Bueno, enhorabuena. Bueno, ahora tenemos nuestro grupo de percusión. Pueden ir pasando, si quieren. Siempre traen un poco más en colocarse. Esas cosas que tienen la percusión. Siempre todo el mundo está colocado, está toda la percusión. Bueno, Gaby está haciendo un trabajo con ellos para que se vayan acostumbrando ya. Hoy, la obra que nos van a interpretar se titula Dakota. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos llegando al final. Ahora, por último, tenemos la actuación de nuestra banda de música. Ahora, por último, tenemos la actuación de nuestra banda de música. Como ustedes sabrán, ya ha dejado de ser simplemente una banda como asignatura de la escuela, sino que está empezando a coger entidad propia. La semana pasada tuvieron un concierto aquí, en este mismo teatro, junto con otras formaciones, pero bueno, digamos que era su concierto, por así decirlo, en el que ellos, digamos que es fuera de una audición, simplemente, es un concierto cara al público. Esto es importante porque, al fin y al cabo, como ustedes saben, los músicos somos personas que estamos siempre haciendo algo para los demás, que es la música. Y es importante ir aprendiendo esa dinámica, aprendiendo a controlar los nervios, etc. Lo que nos va a interpretar la banda son cuatro obras. Vamos a hacer dos bloques. El primer bloque consta de Smoke on the Water. La segunda obra que van a tocar es Aladdín. Y luego Jacket y Sax. Jacket y Sax es una obra consolista, de saxo, que la interpretará nuestra saxofonista Irene Guedes. Y luego, después, tendremos un pequeño momento para hablar las últimas cosas que tengamos claras del curso y ya para terminar con una última obra que luego presentaré. Para los músicos que están ahí detrás, que tengan... No sé si me están oyendo, creo que no. Bueno, pues los atriles están aquí en este lado, ¿vale? Para que ellos vayan cogiéndolos. Venga. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya hemos llegado al final. Este es el último concierto de este año, de este curso. Ahora toca hablar un poco y comentarle algunas cosas. Lo primero de todo es despedir a una de nuestras profesoras, que nos deja este año, y que es Sara, la profesora de piano. Y nada, me gustaría que le diera un fuerte aplauso, si está por ahí, y agradecerle su trabajo durante todo este año. Bueno, ahí está, viene por ahí. El mejor reconocimiento lo tiene por sus alumnos y los padres. La verdad que ha sido un gran año, hemos trabajado muy bien juntos. Y nada, agradecerle públicamente toda su labor. Y nada, bueno, nosotros somos músicos y en este mundo nos vemos. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Y bueno, espero que sigan también viniendo aquí, echarles una mano a los compañeros, porque también se agradece su trabajo aquí. No solo como músicos, sino ellos ya los han visto ahí, pues, cargar algún piano, algunas sillas y cosas de esas, ¿no? Que también forma parte del trabajo del músico, ¿no? Y también me gustaría agradecerlo públicamente. Y bueno, si Rafa nos quiere dedicar algunas palabras. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Magnífico espectáculo. Felicidades a todos los que han hecho posible este espectáculo, pero sobre todo felicitar a la Sociedad Musical Vía de Ingenio por la gestión de las escuelas de música. Fue un reto, ellos recogieron hace tres años y ahora mismo el proyecto está consolidado. Más de 120 alumnos este año, para el año que viene ya me han dicho desde la propia Sociedad Musical que se mantiene e incluso puede que crezca la escuela. Agradecer el trabajo de los alumnos, de las alumnas a ustedes en el trabajo diario, el trabajo de los profesores que son capaces de crear esa inquietud y transmitir ese conocimiento. Y también a ustedes, a la familia, que han apostado por la formación de sus hijos y de sus hijas. La formación al final en el lenguaje universal que es la música y que nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida, de tristezas y de alegría. Felicidades y esperemos el año que viene vernos aquí todos con esta pequeña banda que ya será, me imagino, que un año más vieja y con un año más de conocimiento. Felicidades a todos. Felicidades a todos. Bueno, sin más, hoy como verán ahí tenemos unos invitados especiales y de honor. Ellos son el coro del Instituto de Ingenio, de ahí es Ingenio. Sus profesores son Marisa, María José y Carmen. Agradecerles muchísimo su colaboración hoy. Ellos nos van a interpretar junto con nuestra banda de la escuela un arreglo de Los Miserables, del musical Los Miserables. Los Miserables, como ven, su vestimenta y algunos adornos que tienen no son por azar, sino son por algo en concreto. Saben que Los Miserables es una obra del escritor francés Víctor Hugo. Me gustaría leerles una pequeña reseña de su libro, de Los Miserables, porque el musical de Los Miserables está basado en su libro, que dice lo siguiente. El humano, sometido a la necesidad extrema, es conducido hasta el límite de sus recursos y al infortunio para todos los que transitan por este camino. Trabajo y salario, comida y cobijo, coraje y voluntad. Para ellos todo está perdido. La luz del día se funde con la sombra y la oscuridad entra en sus corazones. Y en medio de esta oscuridad el hombre se aprovecha de las debilidades. La obra de Víctor Hugo, Los Miserables, es una obra cruda, complicada, la verdad que deja el cuerpo bastante en shock. Pero sí, todo el mundo que mira el musical o que lee el libro se queda con un mensaje claro, que es el espíritu que tiene el ser humano de superación y que la verdad nos lleva a llegar a esos límites sospechados que nosotros mismos ni siquiera sabemos que podemos alcanzar. Vamos a ver un espectáculo hoy bastante intenso. Tenemos también una solista que es Cecilia Castellano, que también es alumna mía, que ya va a cantar como solista y después también el coro va a participar. Con esto hemos concluido este año. Simplemente nos queda mañana una última sesión de audiciones que es guitarra y percusión. Y ya nos despedimos hasta el curso que viene. Todavía queda, estamos en el plazo de matrícula para el próximo curso, si alguno de ustedes todavía no se ha matriculado y demás. Y yo creo que ya queda todo dicho. No sé si alguna cosa que... No, pues nada. Bueno, simplemente agradecerle a Zoraida todo su trabajo. Ya han visto el... Nosotros que han venido el miércoles pasado, todo el concierto fue conducido por la directora Zoraida y hoy pues también ve que ahí el trabajo junto con el instituto, en colaboración, pues ahí tiene su labor clara y ustedes ven el trabajo y el avance de la banda de música. Le damos paso. Y hasta el curso que viene. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.